¡Hola! Soy Jimena Maldonado Y el día de hoy les voy a estar enseñando lo que Santa Claus me trajo Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, la estrellita, el niño Dios, no sé cómo ustedes les digan No estoy peinada, pero todo esto tiene una buena razón, ¿ok? Ahora les voy a enseñar mis regalos navideños ¿Con qué empezamos? Voy a empezar con el cabello para poderme peinarme y verme más decente Un pein Miren, la verdad, ustedes van a decir Jimena, pero esas son cosas básicas Sí, pero yo no iba a pedir nada de Navidad, entonces pedí lo que me hacía falta Este... me hacía falta un pein Sí tenía uno que era de mi hermana, que en realidad no era mío Pero lo compartíamos, pero no me gusta el que tiene mi hermana Porque a mí me pone como que más, a mi parecer, las y los rizos Y este, vi que, pues que los dejaba Quería otro, aunque es como recto Pero también me gustó este y dije este O sea, no sé, como que algo me dijo, llévate este y no te lleves el otro porque el otro se ve más fácil No sé Se llama... no sé, lo compré, me hizo Se llama Tangle, Tangle, algo así Y pues un pein, ¿ok? Ahorita lo vamos a probar para mis chicos Y continuando con cosas del cabello Una mascarilla Sí tengo crema Pero quería una mascarilla porque mi cabello está muy mal ratado Como está muy largo Mi cabello cuando empieza a crecer de largo Se empieza como a... Mal ratar de las puntas, ¿saben? Y se está como que notando más Y se pone frizz Porque mi cabello está rizado No el rizado que tiene mi hermana Que es súper rizado Está un rizo como... No lacio Pero está muy frágil la línea Y si no lo cuido bien Se frisea horrible, horrible O sea, mi yo de 2019 Horrible Lo tenía friseado Pero no podía hacer nada Porque no sabía cómo cuidarme el cabello Y la verdad no me interesaba Pero bueno Ahorita que me interesa Y que le pongo provecho Santa Le pedí a Santa Esta Que es una mascarilla de Fructis Ah, ya ves que les comenté En videos pasados Que quiero tener Pues una vida más Sustentable Y bueno Para el medio ambiente Y para los animalitos Entonces Pues esta es vegana Y Libre de Testeos en animales Y así Porque esta Línea de Fructis De Garnier Que diga Pues está hecha Con puras frutas Entonces Cuidan mucho eso Que sea vegana Es solo esta línea De Garnier No sé sobre las demás Pero por lo que investigué Están como que tratando De irse a ese lado Igual tienen Shampoo sólido Y un montón de cosas Pero por lo Al menos ahorita No voy a usar Shampoo sólido Porque tengo el shampoo Y porque Nunca he encontrado Un shampoo sólido Que sea bueno Para mi cabello Siempre me lo dejan muy seco Y como pegajoso No sé Entonces mejor no Bueno Por el momento Tenemos esto Y esto Y me voy a ir a peinar Ok Y les voy a enseñar Cómo me la aplico Bueno de hecho Aquí de una vez Les voy a ir diciendo Que tiene instrucciones Dicen mascarilla De un minuto Pero yo la voy a usar Vi que se puede usar De tres maneras diferentes Como mascarilla Condicionador Y crema Para peinar Entonces yo la voy a usar Como crema Para peinar Entonces Aquí te dice No sé si se ve ahí No se ve Y me cuesta un buen Que la cámara enfoque Por algún lado En la pantalla Les voy a estar poniendo Una foto De lo que dice Pero aquí atrás Dice Modo de uso Y te aparecen Tres opciones La primera dice Como crema de tratamiento Y te explico Cómo usarla Supongo que crema de tratamiento Ha de ser acondicionador Te dice Después del shampoo Aplica en el cabello húmedo Y deja actuar por un minuto Y después Enjuagas Entonces está de ser Como mascarilla Bueno no sé Les voy a ir diciendo La número dos La opción número dos Ah Como acondicionador Sí La primera Mascarilla Esta es el acondicionador Bueno Después del shampoo Aplica en el cabello húmedo De medios a puntas Y después Enjuagas Pero la tres Como crema para peinar Que es la forma En la que yo les voy a venir Manejando ahorita Es Aplica en el cabello seco O húmedo Y peina de costumbre No enjuagues Funciona en el pelo teñido Esta mascarilla En específico Es de reparación Para cabello dañado Y ven Aquí dice Fórmula vegana Este Pero vi que Lo utiliza mucho La gente Que por alguna razón En su cabello Que se pintó el cabello Y le quedó dañado O se le está dañando O lo que sea Con esto Dicen que es una maravilla Yo lo uso porque Como les digo Mi cabello Siempre está en una línea Muy delgada De agarrar frizz O De ponerse feo O sea Mal ratado machín Entonces Pues Le pregunté A mi mamá Que le dije Mira Están estas tres opciones ¿Cuál me recomiendas Pedir la santa? Y me dijo Pídele esta Y esta agarré Entonces Vamos a peinar Les voy a explicar Mi rutina de peinado Así Vamos al baño Yo lo que normalmente hago Para peinarme Es Bueno Mi rutina de baño Es básicamente Me baño Me pongo Muy todo Me baño bien Me hago masajito Y después Me enjuago el cabello Me amarro En una coleta alta Y me lavo el cuerpo ¿Ok? Y Cuando salgo Me envuelvo una toalla Y con el cabello Bien húmedo Me pongo crema Y me empiezo a pasar el pein Y me hago ese crunch Y un montón de cosas Entonces Por circunstancias De que les tengo que mostrar Como voy peinando Lo voy a hacer De una manera diferente Pero también Me voy a empapar el cabello Lo primero que voy a hacer Es hacerme Una Línea Aquí Para dividir Ahí está Necesito un peinero Es que no tengo peinero Es fin Debería comprarme un peinero Y no Bueno Algo así Ahora me voy a quedar Perfecto Pero lo voy a dividir en dos Y después Lo voy a dividir en cuatro O sea estos vamos en dos Y así ¿Ok? Bueno traje donitas Para agarrar mi cabello Y como les decía Voy a dividirlo en dos Voy a empezar por este lazo Lo divido en dos No tiene que quedar Exactamente Como que Súper parejo Lo voy a amarrar Como en un chonquito Acá atrás No sé si se vea Solo superficial Para poder hacerme O sea para poder Como desenredarme Sin necesidad De que mire más El cabello Estorbe ¿Saben? Entonces ahora Me voy a súper Mojar Este lado del cabello Listo Está empapado No sé Por si algo viene En cámara Entonces Listo Le voy a poner una toalla Encima Para no mojarme Tanto Listo 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 Qué horror Bueno Ahora vamos a abrir Este aquí No la he abierto O sea Ay Pues Mira Tanto tirado Casi la tiro Voy a agarrar Un poquito Ay guay Voy a agarrar esto Bueno no Voy a agarrar un dedo Porque dos se me hace Mucho Agarro un dedo Pero Me lo voy a poner A la mano Lo voy a hacer así Y le voy a poner Un poquito de agua Para que quede como que Agua crema ¿Ven? Y Menos Pobo De medios A puntas Me pongo un poquito acá Porque tengo el fleco Y porque me gusta Que mi raíz también Este hidratado Lo más posible Ahora vamos a agarrar El pene Primero Voy a desenredar Y ya después Tratamos de dar La definición ¿Ok? Por lo pronto Para desenredar Está bien Pero Un poquito No incómodo Pero Si lo agarro De nuevo Se me cae Porque tengo Tremel a la mano Pero para desenredar Yo creo que Está bien Quedó Todos los pelos Ahí Los Quíteselos Por higiene Más que nada Cuando era chiquita Nunca se los quitaba Pero ahorita ya Si tengo como que La conciencia De que Se ve feíto Entonces Ya que está así Voy a hacer Esto 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 lo hago Para que me lo hacen Un chine Lo más posible Y sé Que para definir Como tal No 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 es como que No me da bella Pero yo siempre He creído Que todo se puede Utilizar Para definir Saben De hecho Voy por un pene Que utilizo Normalmente Para definir Uso este pene Para definir Que me deja Los pisos Muy anchos Pero Voy a agarrar Un poquito Cabello Que me deja Que me deja Que me deja Saben que No me la agarró Nada para definir Quiero ver Como queda Realmente El cabello Pues Ahí se ve bien ¿No? Huele Huele muy rico Ahora voy a quitar Esta parte Aquí atrás A ver Creo que la toalla Pona completamente Perde de tiempo Que se me está cayendo Yo utilizo Yo tengo mi cabello chino Estas lejitas Como de Ajá O sea De De rodajitas Así como En zig zag No sé Cómo yo hago eso Porque Siento que me protege El cabello mejor Ahora ¿Saben qué hago Cuando está Ya el pelo así Desde el periodo Lo trenzo No sé que tan bueno Como algo sea esto Pero yo siempre hago O sea Yo siempre hago Un trenzo Ahora voy a seguir Haciendo lo mismo Que el chico Los demás Pero pronto Huele muy rico No sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 porque estoy grabando esto 25 de diciembre a las 11.53 al menos ahorita entonces después de hacer desayunar les digo como se ve mi cabello que diferencias he sentido con la crema y una de las cosas más pequeña update pues mi cabello está casi seco pero sigue un poquito mojado y se sigue viendo muy bien o sea se ve muy hidratado la verdad si me está gustando la mascarilla voy a desayunar y después les enseño que más como fue quedando mi cabello sin duda esto es lo que voy a desayunar esto es el recalentado de ayer literal esto comimos ayer pues ya son las 4 me hizo súper tarde le estuve haciendo nada pero es 25 así que no sé ahorita mi cabello se ve así, me lo mojé un poquito porque se veía como muy esponjado no por la crema sino porque me dio mucho la casa entonces la mojadadito como para ¿saben? voy a... pero le doy un 10 de 10 a la crema porque si vi una mejora pero no sé la tendré que probar más seguido ¿saben? como que todos los días para poder ah bueno otra cosa que me trajeron es esto es un tónico según fui a verlo y le dije para ver para ver que pedirle a Santa era 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 un jabón pero es tónico me tengo que comprar el jabón también y me faltan otras piezas del tratamiento anyway lo primero que me voy a poner me voy a poner el tónico vi un video de cómo ponértelo y según este es de té árbol de té de té verde creo algo así es para hidratar entonces vi que según te lo pongas así no sé si se aprieta o qué ah esperen tiene este sello de hecho esta es de una nueva línea que sacó mi miso es orgánica pero no es vegana no he encontrado eh productos veganos encontré una marca bueno que sacó una línea justo vegana que se llama MyClarins pero la verdad no me la he comparado bueno aquí mi miso te dice eh los pasos el tónico según yo por el base está en el número 3 eh me estaría saltando muchos pasos sip pero me los voy a saltar aún así sip entonces le voy a quitar esto espero y si se quite o sea si se tenga que quitar pues que sigue ahora cero idea bueno y que te pongas en la mano me voy a poner un poquito y te lo apliques en la cara no llevo nada en la cara solo me la lavé de primera huele a pino o sea literal huele a pino a navidad que es algo que me fascina bueno no pino a navidad sino a árbol huey no sé huele huele a algo huele como a menta como a vegetación pues pues rico está rico está se siente rico según yo después del tónico no sé si te puedas poner crema hidratante corríjanme si estoy mal corríjanme el método stink pero según yo sí aquí por lo visto esto es un serum y esto es la crema hidratante y esto es para los ojos pero no sé si me me quiero comprar todo el tratamiento completo ya pa y una vez no este pero bueno voy a ponerme la crema hidratante que tengo donde está bueno fui por mi crema hidratante que ya se les había enseñado en otro video pero por si tienen una duda lo compré en una tienda orgánica aquí en Cancún no sé de mucho les voy a decir dice crema de té verde justo y evita el enjecimiento prematuro de la piel aporta gran cantidad de antioxidantes le pongo yo literal esto y lo distribuyo lo voy a distribuir espero y no afecte al tónico o sea no sé joder voy aprendiendo así me gusta aprender junto con o sea grabar los videos mientras aprendo yo porque siento que si también aprendo ustedes saben como que siento que es más real que porque siento por ejemplo yo cuando he buscado videos de gente que se dedica a hacer videos sobre productos y así ellos ya saben ellos realmente ya saben y pues ya te dicen pero siento que no entran bien en el tema como me gustaría por lo menos a mi me gusta que me lo expliquen completamente bien o sea como que todo todo paso por paso haz de cuenta que explícame que trae por qué trae eso para qué sirve cómo me va a dejar la piel todo todo paso por paso bueno por ahora es refrescante eso sí lo se los voy a decir les deja la piel como suavecita hidratada hidratada sobre todo que para eso es ¿verdad? pero bueno y yo que tengo la piel grasa siento que me la dejo bien no siento que haya sido una mala un mal producto voy a poner una pinza pero me necesito comprar también una de esas diademitas ¿saben? este bueno ahora ¿qué más voy a probar? voy a probar el rimel solo para que ¿será que no lo pruebo? bueno agarro este porque es de una marca mexicana es de prosa es bastante económico la verdad no sé qué tan bueno o malo sea para el medio ambiente pero siento que no tengo que cambiar todo de un jalón ¿saben? número uno porque no tengo es la verdad el dinero para cambiar todo de un jalón y número dos porque no conozco mucho necesito estudiar si ustedes saben de marcas veganas que no testen con animales o mexicanas que sean veganas déjenmelo en los comentarios igual no me gusta pedirlo en línea porque siento que puede ser malo no sé pero creo que voy comenzando bien creo que creo que sí no me juzguen bueno vamos a probar el rimel el rimel es un rimel normal pero para que ustedes y yo lo veamos y les voy a dar mi reseña uy me encanta cuando están nuevos este ay no tengo un espejo esta paleta de herba de mi que este es viejísima o sea es que casi no la uso aunque la vayan desgastada neta que este año es como que el año en que más la he usado miren me dejan las pestañas bonitas naturales sencillitas no sé si así esté bien siento que anyway yo nunca me enchino las pestañas porque gracias a mi mamá y mi genética mi cabello chime todo esto pues no necesito enchinarme las pestañas saben es algo que agradezco mucho miren sin con sin con sin con eh los voy a cambiar de lugar porque creo que aquí está muy oscuro aquí está mejor pero estoy muy lejos bueno anyway ven o sea los ojos con que te pongas rimel ya te ves diosa o sea tú puedes no traer nada más y ya con que te pongas rimel estas y no me hablen bueno ahora vamos a estrenar esta paleta de Bisú no es mi tono es un tono más claro es de esta nueva línea que sacó Bisú eh tiene que trae eh una paleta con dos iluminadores dos rubores y dos bronzers es la mera mera es les digo que es la todo la mía era como la de cajón no me acuerdo como se llama pero la que le sigue en esta es la pero ya ya hace tacón ya no la puedo cambiar ya la compro no sé como se usa el bronzer pero voy a usarlo como siempre veo que lo utilizan las eh como se llaman influencers ok voy a hacer otro video haciendo un maquillaje así ya más formal y con más cosas y una rutina más preparada eh con estos productos saben para para eh no sé con qué brocha hacer bueno yo casi nunca uso brocha bueno puede agarrar esta me gusta porque wey que más necesito yo esto es lo único que necesito y una paleta chiquita como de colores que también de hecho venden en Bisú saben cuánto cuesta esto cuando yo lo cotice cuesta como 120 pesos algo así es muy poquita la cantidad que gastas y es súper práctica es delgadita esto sí es ancha pero es muy buena ahora vamos a ver la pigmentación que perdón ser agarro hermanas eh voy a agarrar este de aquí abajo ah ay no sé qué hacer hermanas a ver voy a agarrar voy a ponerme aquí así dios no no creo que estoy no no se nota que es la primera vez que me moquillo si bueno ya voy a agarrar así ay dios que hice anyway no sé qué estoy haciendo no sé qué estoy haciendo voy a hacer así y lo voy a poner ahí y luego voy a agarrar aquí y lo voy a poner aquí también ay y luego voy a poner voy a agarrar aquí y lo voy a poner aquí y aquí bueno pues de pigmentación buena esta la voy a pasar con mis dios porque ya saben que a mí me gusta pasarlo con mis dios buena esta no sé si me estoy poniendo bien el bronzer pero me lo estoy poniendo mal neta que ni idea tengo no sé qué decir al respecto ahora voy a agarrar con mis dedos ya no puedo con las brochas creo que sí me dejó un poquito más de profundidad voy a agarrar el tono más claro que es este no tiene mucha pigmentación la verdad yo sé que agarré el como que más fuerte lo voy a poner aquí como les dije de acá para acá creo que está bien porque hay veces que necesito algo más como soft ¿saben? esta me gusta me gusta los colores les digo que este es para un tono más claro que el mío pero los colores son son buenos me gusta lo voy a poner también aquí estoy literal de que así y aquí ah creo que también puedo agarrar el bronzer para hacerme la misma chiquita bueno lo vamos a intentar en otro video en otro video con más formalidad voy a hacer como un make tutorial el segundo por cierto si no han visto el primero vayan a verlo que les enseñé mi maquillaje diario voy a hacer mi maquillaje diario con esta paleta pero con más cositas ¿saben? bueno ya me puse esto me veo bien me gusta ojo que no me estoy viendo en ningún espejo y creo que debería pero ¿saben qué? esta paleta está muy sucia y el espejo ni se diga entonces voy a estrenar mis toallitas desmaquillantes que son estas las compré también en mi niso son de de alguna piedra creo remueve el maquillaje y a la vez hidrata bueno lo dice en inglés dice remove makeup while you're driving your skin y luego lo pone creo que en otro idioma pero el punto es que remueve el maquillaje y a la vez hidrata tu piel y good for makeup removing bueno para para quitar el maquillaje básicamente dice eso oh my god I don't expect that really I don't expect that yo no esperaba esto realmente miren son negras ¿qué? ¿es negro? literal así me sentí wey no inventes son negras ¿cómo voy a saber si me está quitando el maquillaje? o sea me voy a ver la cara pues sí pero son negras ustedes están viendo esto al igual que yo en vivo y en directo huele muy rico creo que son de carbón activado sé que es de alguna piedra pero vamos a pensar que son de carbón activado de hecho mi miso también tiene su su línea de carbón activado yo no la agarré yo no pedí de esa porque ay no la puedo partir porque toda la vida he usado carbón activado para 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 la cara y la verdad nunca me ha funcionado voy a ir por una tijera esperen ya llegué hermanos y hermanos es negra o sea estoy impactada ustedes van a decir Jimena por qué la portes a la mitad y yo por qué no necesito tantas o sea está muy grande y realmente ay me cansé de subir a ver los escaleros creo que es un desperdicio de de producto o sea de 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 toallita les juro que yo lavándome la cara se me quita todo como no uso nada tan cargado lo único cargado que tengo es el rimel porque no uso base tampoco entonces lavándome la cara se me quita y ya nada más en los ojos suelo pasarme de gallitos desmaquillantes pero oh my god no sé no puedo creer que las toallitas sean negras o sea what the fuck esperaba que fueran normal blancas como siempre se me hace súper curioso que sean negras realmente estoy impresionada pero a la vez o sea me gusta ok y no quiero que lo malinterpreten o algo o sea no es como racismo en toallitas o algo así pero no puedo creer que que sean no sé nunca las había imaginado nunca las había visto realmente llame un ignorante porque nunca las había visto son como mini telitas bueno es que son toallitas húmedas pero por ejemplo las toallitas para limpiarse la cola no se sienten tan gruesas estas están gruesas ay no se me cayó una pero se cayó encima de una ropa vamos a usar la que se me cayó justo para para limpiar mi mi espejo lenta esta es una sorpresa inesperada no me la esperaba aquí está el espejo vamos a ver ahorita muy bien miren eso wow ya me veo bien antes me veía pero me veía con como que medio borroso saben por la suciedad wow si limpia muy bien miren esto me veo wow me gustó me gustó me gustó producto 10 de 10 ahora no lo probé para mi cara pero cuando haga el otro video de tutorial les voy a contar como funcionó bueno ya que tenemos el espejo limpio no puedo creer que lo limpie tan bien y puedo ver que me maquille super mal vamos a ponernos vamos a probar el iluminador el iluminador vamos a probar voy a ponerme del blanco este si tiene más pigmentación siempre me quise poner así en la nariz oh my god wow 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 lo ven no sé si me lo difuminé bien pero a mí me gustó a mí me gustó y eso es lo que importa me voy a poner me voy a poner más rubor en los cachetes porque ahorita que tengo el espejo veo que que lo apliqué super mal me lo apliqué de que mal parecen dos manchas o sea literal saben que me gusta con el tónico es que mi cara se ve más limpia o se van a decir que es una tontería pero no mi cara si se ve más limpia se ve más fresca como iluminadita no sé se ve mejor wow estoy sorprendida ahora voy a poner iluminador si ven la diferencia díganme por favor que si ven la diferencia del iluminador aquí y aquí wow en todo este video es wow nunca había usado iluminador y créanme que ya no voy a poder huir sin él aquí me voy a difuminar un poquito porque se ve muy blanco wow 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 vean esto o sea brillo más que el sol bueno que aquí en Cancún está lloviendo horrible pero wow estoy muy feliz estoy muy feliz amigos no sé que opinan ustedes yo miren con la toallita húmeda no agarro una nueva sino con la que tenía aquí de hecho está sucia para tener anyway wow estoy súper feliz con el resultado estoy buscando si no tengo más cosas mías ah porque a mi hermana también le compró Santa le trajo maquillaje le voy a poner este que mi mamá me lo compró no lo compró Santa me lo compró mi mamá es un gloss es un gloss con olor a manzana y encima que por ahorita es mi favorito que es el roller lip via roller babe lip tint de todo moda wow en serio amo el make up de hoy no lo llamaría tutorial y realmente quiero hacer un buen tutorial pero vean esto o sea vamos a quitarnos este pinado ok no me veo muy mal sin el pinado pero vean esto me veo increíble amé mis regalos de navidad sinceramente ahora me puedo ver como la de los quien que tiene como que muy dulceito su nariz igual saben que voy a buscar como ponerse el bronzer en mi como ponerse todo en mi tipo de cara porque si por si no sabían o por si no se habían dado cuenta mi tipo de cara es ovalada entonces pues obviamente todos tenemos como un tipo de poner las cosas que de hecho me puse aquí de poner las cosas en las tipos de caras diferentes entonces que nos favorecen más y capaz saco la BB Cream pero no lo sé no lo sé por el momento estoy muy feliz con mis regalos navideños gracias Santa por si eres del Polo Norte estás viendo este video y nada o sea estoy muy feliz no puedo creer que ahora me pongo a quitar de verdad ustedes van a decir a Jimena que poquito te asombras pero es que no había tenido nada de lo que tengo ahora porque no lo había pedido o sea no había tenido como que ahorita realmente solo pedí lo que creí que me hacía falta que para empezar como que a moverme más en este mundo del beauty blogger porque si no lo sabían quiero aprender a hacer más maquillajes y volverme beauty blogger pero tener como que también eso saben pero más adelante más adelante lo iré viendo estoy muy feliz eso que ni qué estoy muy feliz muy emocionada ahora lo que necesito es una cosmetiquera no no tengo una cosmetiquera es que no sé si esto lo podemos llamar cosmetiquera aquí pongo mis brochas entonces quiero una cosmetiquera transparente que tenga su bolsita ¿por qué? porque sí bueno realmente sí les recomiendo esta aunque busquen la de su tono cuando se la vayan a pedir a Santa especificen su tono ¿qué más? les recomiendo todos los productos que usé esto no es promoción ya quisiera yo que me estuvieran pagando estas marcas pero realmente me gustaron tiene una buena pigmentación pero no tanto como estoy acostumbrado a usar por ejemplo a ver vamos a sacar la de la paleta de esta de Halloween la de todo moda beauty tiene más pigmentación pero me gustó la de Bisú o sea sí la voy a usar ahorita no porque tengo la de Halloween beauty o bueno la de todo moda beauty que diga no lo sé tendría que verlo tendría que checarlo pero me gusta estoy contenta la verdad con mis regalos norideños ¿qué más puedo guardar? nada más eso es todo eso es todo y si quieren que me compre algún artículo que dé una reseña al respecto o algo pueden ponerme en los comentarios si quieren que no sé haga vlogs de algo o algún video con alguna dinámica pueden dejarme en los comentarios si les gustó este video por favor denle mucho like suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones con darle me gusta al video o suscribirse me estarían ayudando mucho que mi canal crezca más para el día de hoy somos 11 suscriptores y estoy muy contenta con eso igual tengo por si me quieren seguir en las redes sociales tengo instagram y tiktok en los dos me encuentran como jimeno maldonado y en bajo igual en mi perfil aquí de youtube tengo los links para ir allá me pueden comentar si les gustó este video si les sirvió las reseñas que otro tipo de preguntas me quieran hacer no sé acerca de otros productos que yo no soy la más experimentada pero pues no sé puedo comprarlos y hacerles reseñas porque eso me gusta mucho la verdad me está gustando mucho hacer este tipo de videos como que de maquillaje igual quiero hacer un make up tutorial mi video pasado fue sobre eso por si lo quieren checar ya está disponible ahorita y nada nos vemos en otro video los quiero mucho espero tengan una feliz navidad se le han pasado bien y todavía falta mucho pero bueno para la fecha este video se va a subir un miércoles falta un poquito para año nuevo pero espero y tengan un feliz año nuevo realmente espero eso y que el siguiente año crezca este canal yo sería la más feliz tengo un video especial para el viernes sobre una dinámica para mi yo de otro año espérenlo va a ser muy interesante y nada gracias por estar aquí el día de hoy bye bye chau chau Gracias por ver el video.